No sé si es tu cara, tu culoto, tu pelo, tu caso, me llamo en el cielo Mi favor, ahorita eres tú, perro a poca luz, que diga la gana, tu mamá saco Hoy hay muchas cosas en que no puedo olvidarte Mali, hey, hey, la mansión parece un hotel Los pagos, los diamantes combinen con tu piel El aire, perro de la calle, perro de marcasina, profusín y yandel Un perro de bata No sé si es tu pelo, tu caso, me llamo en el cielo Mi favor, ahorita eres tú, perro a poca luz, que diga la gana, tu mamá saco Hoy hay muchas cosas en que no puedo olvidarte Mali, hey, 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 la mansión parece un hotel Los pagos, los diamantes combinen con tu piel El aire, perro de la calle, perro de marcasina, profusín y yandel Un perro de bata, 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 briso Floca, R, daime, tú sabes mami ¡Gracias!